Por una vida más plena Hola, que alegría saludarte. Las palabras pueden sanar o enfermar, dar vida o matar. En cierta ocasión visité en un hospital a una mujer ya mayor que estaba internada por una CV. Su esposo, una persona muy negativa y egoísta, se encontraba frustrado por la situación. En un momento no me dio sus palabras y le dijo en el rostro a su compañera, mejor te hubieras muerto. Esto es Una Luz en el Camino, para cultivar la fe, la esperanza y el amor. Con el licenciado Rodrigo Arias. Para su esposa fue demasiado. Aunque estaba mostrando buenas señales de recuperación de la CV, de pronto apareció un tumor en su organismo. El cáncer fue tan repentino como fulminante. En pocas semanas falleció. Triste y trágica historia, pero así de poderosas son las palabras. Pueden dar vida o matar. ¿Sabías que este hecho científico tiene una profunda raíz espiritual? La Biblia dice que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y Dios con su palabra tiene el poder de crear cosas. Así lo encontramos relatado en la historia bíblica. Dios fue creando con sus palabras todo lo que existe. Los seres humanos, hechos a semejanza de Dios, creamos realidades a partir de nuestras palabras. No al nivel de Dios, obviamente, pero sí hay un poder tremendo en nuestras palabras. Creamos sobre todo realidades psicológicas. ¿Somos conscientes de este poder que tienen nuestras palabras? Impactan no sólo en los demás, sino también en nosotros mismos. Según sean nuestras palabras, será nuestro ánimo. Si pronunciamos permanentemente palabras negativas, nuestro ánimo tomará esa sintonía. Pero si a pesar de no sentirnos bien, hacemos el esfuerzo de expresarnos positivamente a través de palabras de gratitud, de esperanza, de confianza, nuestro ánimo comenzará a entrar en ese clima. No te olvides, tus palabras tienen mucho poder. ¿Cómo las estás usando? La sabiduría milenaria de la Biblia dice en el libro de los Proverbios, hay quienes hieren con sus palabras, pero hablan los sabios y dan el alivio. Sólo dos posibilidades, nuestras palabras hieren o dan alivio. No hay término medio. ¿Qué efectos están teniendo nuestras palabras sobre los demás y sobre nosotros mismos? Para seguir reflexionando en esto, te invito a que leas nuestro curso Por una vida mejor, que desarrolla claves psicológicas y espirituales para sentirse bien. Es un obsequio que se puede solicitar al siguiente contacto gratuito. Una Luz en el Camino El curso Por una vida mejor te ayudará a pensar y a hablar en positivo. Te lo recomiendo de corazón. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos mañana para un nuevo encuentro, cuando volveremos a decir... Permitamos que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una luz en nuestro camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!